Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el buen triunfo de River. Ayer por la noche 3-0 sobre Barracas Central, en un encuentro correspondiente a los diecisavos de final de la Copa Argentina, volvió a ganar el elenco de Marcelo Gallardo, hacía cuatro encuentros que no conseguía el triunfo, y lo hizo de muy buena manera porque fue bastante superior al elenco de Barracas. Tuvo puntos individuales bastante altos que obviamente le permitieron al equipo conseguir la victoria sobre el final del partido porque recordemos que River necesitaba sí o sí ganar este partido. La realidad es que no podía permitirse otra eliminación en una semana, ya el miércoles anterior había quedado afuera de la Copa Libertadores en manos de Vélez, que será su próximo rival en la Liga Profesional, y ahora tenía que sí o sí triunfar ante Barracas Central. Con goles de Milton Casco y un doblete de Agustín Palavecino, el elenco de Gallardo logró avanzar a la siguiente fase, se verá las caras con defensa y justicia. Y en este vídeo vamos a estar analizando lo que fue un poco el cotejo en sí, y también vamos a estar mencionando un poco lo que viene, porque River sí o sí debe empezar a sumar puntos en la Liga Profesional, y es por eso que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el futuro del mercado de pase del millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre en cada uno de estos análisis, haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido de arranque. Franco Armani fue el arquero y capitán debido a la ausencia de Enzo Pérez, fue fundamental para evitar el empate de Barracas en el primer tiempo con una buena atajada sobre Sepúlveda, y después de eso prácticamente no tuvo que participar, más allá de algunas salidas con los pies y descolgar algún que otro centro, pero estuvo bastante atento a un aceptable compromiso del arquero de River. El lateral derecho sorpresivamente terminó siendo Milton Casco, cuando uno creía que entre Manuel Mamana y Marcelo Andrés Herrera se estaban peleando por ese lugar, Gallardo decidió volver a los laterales que jugaron el partido de vuelta ante Vélez, con Casco por el sector derecho y con Elías Gómez por el costado izquierdo. El lateral derecho en esta oportunidad fue el autor de un golazo descomunal que abrió el marcador, no sufrió en defensa y se sumó siempre al circuito de ataque siempre que pudo, y lo hizo con bastante criterio, el tándem con Santiago Simón, sobre todo en el primer tiempo, debido a que en la segunda parte Gallardo tuvo que rearmar la defensa por la expulsión de Martínez, funcionó muy bien, sobre el final quizás no pasó tanto el ataque, pero el partido ya estaba definido. Jonathan Maidana en el primer tiempo dio algunas ventajas a la hora de la velocidad, obviamente sabemos que no es el fuerte de Maidana, el lugar como titular se lo ha ganado por ser un futbolista que le dio salidas a la defensa, pero en los balones largos sigue sufriendo un poco, a pesar de esto en el segundo tiempo se acomodó y no sufrió en ningún momento. Por el lado de Héctor David Martínez, en alguna que otra oportunidad, sobre todo en la primera etapa, fue un buen relevo de Maidana, sin embargo su actuación, que hasta ese momento venía siendo quizás no destacada, pero sí aceptable y mejor, sobre todo que en los últimos partidos, quedó un poco empañada por la expulsión, fue buen expulsado por verlos, porque las dos tarjetas amarillas fueron bien mostradas, aunque en la segunda hay una falta previa a Lucas Beltrán en la taca de River, voy a estar hablando más tarde de eso cuando analice el partido en sí. Elías Gómez, correcto partido del lateral izquierdo, en el primer tiempo quizás abusó un poco de los entros, pero justamente los dos que tiró en la previa del gol de Casco fueron bien enviados, y en la segunda parte sí armó un buen tándem con Casco, termina dándole la pelota para vecino para el tercer tanto del más grande. Zuculini jugó en reemplazo de Enzo Pérez, aportó esa voz de mando que siempre lo caracteriza, y no abusó de las faltas como lo hace normalmente, estuvo correcto a la hora de pasar la pelota, y bien haciendo los relevos para que sus otros compañeros en medio campo pudieran sumarse al ataque. Rodrigo Aliendro, de no ser obviamente porque Palavecino metió dos goles, tendría que ser la figura del partido. Estuvo en todos los sectores de la cancha, fue participativo, lúcido, inteligente y preciso en cada uno de los pases que dio. De sus pies prácticamente nacieron todos los ataques de River, y cada uno de los pases que dio a sus compañeros fue de manera correcta. Llegó al área constantemente, y en el segundo tanto le da una asistencia de taco perfecta, para que Agustín Palavecino pudiera convertir en ese momento el segundo tanto del más grande. Y vamos ahora a hablar de Palavecino, justamente el primer tiempo quizás un tanto deslucido, sin participar tanto, eso es lo que le pedía a Gallardo, que tocara más la pelota más allá de que lo hiciera bien o mal, pero en la segunda mitad fue otro futbolista, llegó al área con total criterio, y marcó los dos goles de River, el segundo y el tercero. Luego de una muy buena jugada colectiva, y tras la asistencia recién mencionada de taco de Aliendro, termina marcando de puntín, el segundo tanto entre las pierdas del arquero Gagliardo, y el segundo tanto de su cuenta personal, el tercero River fue un verdadero golazo, una bomba de afuera del área, Palavecino terminó redondeando un buen partido, y seguramente por los dos tantos, termina siendo una de las claras figuras del partido. Vamos ahora con los tres de arriba, Santiago Sibón se desempeñó por el costado derecho, y tuvo un muy buen compromiso en la primera mitad, haciendo un muy buen tándem con Milton Casco, y en el segundo tiempo, Casco quizás no pasó tanto al ataque, pero con Rodrigo Aliendro se juntó, y también provocó unas buenas jugadas ofensivas para el equipo del muñeco, siempre complicó el lateral izquierdo de Barraca Central, y tuvo un muy buen compromiso, me parece que se pudo volver a ver ganado la titularidad, porque la realidad es que completó unos muy buenos 70 minutos, en el tiempo que estuvo dentro de la cancha. Ezequiel Barco, ¿qué pasa con Barco? Mucho mejor que en otros partidos, si lo comparamos con los anteriores compromisos que jugó Barco, la realidad es que tuvo un mejor nivel, pero sigue siendo quizás un tanto irresoluto en algunas determinaciones. Fue un futbolista bastante completo en general en el partido, ayudó en el retroceso, que es algo que quizás en anteriores encuentros no venía haciendo, termina redondeando un aceptable partido, pero me parece que puede hacerlo mejor. Y Lucas Beltrán, combativo en todo momento, no tuvo situaciones de gol, quizás es el punto que le faltó, no lo asistieron de manera correcta, pero también terminó redondeando un aceptable encuentro, veremos si cuando Borja esté bien, decide Gallardo poner dos delanteros, o si Beltrán lamentablemente tendrá que salir del equipo, para que ingrese el colombiano. Los cuatro que ingresaron no voy a analizarlos, pero los menciono, Paulo Díaz entró en lugar de Simón, para rearmar la defensa luego de la expulsión de Martínez, y también entraron Nicolás de la Cruz José Paralela y Brian Romero, en los lugares de Lucas Beltrán, de Rodrigo Aliender y de Ezequiel Barco, terminaron todos haciendo correctos partidos, sin destacarse demasiado. Vamos ahora, y como también hago siempre, dividir los dos tiempos, la primera parte y después el complemento. En la etapa inicial, quizás fue un partido un tanto más peleado, si bien el dominio siempre fue por parte de los dirigidos por Marcelo Gallardo, hubo 10 minutos donde Barracas Central, a base de centros, es verdad, de tiros de esquina, en ningún momento fue superior en cuanto al juego, de hecho River tuvo el 72% de la pelota en esa primera mitad, y prácticamente triplicó en pases a los futbolistas de Barracas, fue muy superior el elenco de Gallardo, pero había que traducirlo en el marcador, y a River le costaba, la primera chance termina siendo bien interceptada por el alquero Gagliardo, después hubo un centro de rastrón, en el cual no llega a conectar barco, y finalmente, Milton Cajo con un verdadero golazo de afuera del área, termina marcando el primer tanto, luego de que un defensor de Barracas termina rechazando la pelota, el lateral derecho de River en esta oportunidad, frena el balón con el pecho, y con una verdadera bomba, termina abriendo el marcador, la pelota primero pega en el travesaño, y luego rebotó dentro del arco, 1-0 para River, que en esa primera mitad estaba siendo superior, y sobre el final hasta mereció ampliar la ventaja, sin embargo, no pudo hacerlo, más allá de que tampoco generó tantas situaciones de gol, el hecho de jugar con un solo delantero, hacía que Beltrán tuviera que retroceder bastante, y eso hacía que en varias oportunidades, no hubiera nadie dentro del área, como para culminar las jugadas, hubo sí una muy clara, por parte de Santiago Simón, un gran pase de casco profundo, Simón logra sacarse de encima, a Ferreira, el segundo central de Barracas, y su remate termina siendo bien rechazado por Gagliardo, fuera quizás la jugada más clara, y donde River sí tuvo una oportunidad verdaderamente solvente de ampliar la ventaja, no pudo hacerlo, y se terminó yendo al descanso únicamente por la mínima diferencia, y está claro que viendo cómo River estaba defendiendo, sobre todo en los últimos partidos, generaba cierta preocupación, no por este encuentro en sí, porque como dije, salvo por la pelota parada, Barracas nunca logró inquietar el arco de Armani, pero teniendo en cuenta que River no estaba, teniendo sus mejores partidos en cuanto a la defensa, uno podía pensar que cualquier error en el complemento, podía hacer que Barracas lograra la igualdad definitiva, sin embargo en la segunda mitad, y ahora voy a estar hablando de eso, River fue muy solvente en todas sus líneas, y logró liquidar el partido. En la segunda parte, River fue superior a Barracas desde el minuto 45 hasta el minuto 90, con 11 hombres y con 10 hombres luego de la expulsión de Martínez, en ningún momento el elenco conducido por Alfredo Berti, pudo manejarle la pelota, ni siquiera disputársela al equipo conducido por el muñeco, que fue no solamente justo ganador del partido, sino que por momentos logró parecerse a uno de los mejores equipos de Gallardo, está claro que falta mucho, que fue solamente un tramo en el segundo tiempo, tampoco es que River mostró un fútbol descomunal, pero la realidad es que por lo menos levantó bastante su nivel en comparación a lo que venía mostrando en los últimos partidos, sacando algunos minutos contra Unión, River no había jugado bien prácticamente nunca en este segundo semestre, y es por eso que es una buena señal, River mostró algunos síntomas de mejoría, que seguramente el director técnico, el mejor de la historia de River, agarre como para empezar a armar a un equipo, quizás no con 11 titulares definidos, pero por lo menos sí analizar ciertas variantes que quizás en otros momentos no tenía, ya no está Julián Álvarez, ya no está Enzo Fernández, Enzo Pérez no lo vas a tener por un tiempo, a Matías Suárez tampoco, y es por eso que Gallardo sí o sí debe aprovechar el buen momento de ciertos futbolistas, como para armar una base titular. También es cierto, por ejemplo, que Rodrigo Aliendro, que fue de la FIURAS, no va a poder estar el domingo en Teberes porque fue expulsado ante Gode Cruz, ahí ya perdés una pieza importante, pero podés tener a Borja, por ejemplo, que también es un futbolista que viene justamente para sumar desde el lado ofensivo, no es igual que Aliendro, veremos cómo lo reemplaza, pero Gallardo tiene variantes ahora como para intentar rearmar un equipo que pueda pelear la Liga Provisional y esta Copa Argentina. Volviendo al partido con Barracas y hablando más puntualmente de los dos goles, River insinuaba la amplitud del marcador, pero no lograba generar suficientes situaciones de gol como para poner en problemas a Gallardo, hubo alguna que otra ocasión aislada, pero no eran lo suficientemente claras como para asegurar que River estaba a punto de marcar el segundo tanto, hasta que finalmente entre Elías Gómez primero, Barco después, Rodrigo Aliendro sobre todo, y finalmente Agustín Palavecino, armaron una muy buena jugada por el costado izquierdo del ataque del más grande, que finalizaría justamente en Palavecino, que de puntín entre las piernas del arquero rival, marcaría el segundo. Lo que hay que destacar de esta jugada es lo que hace Aliendro dentro del área, aguanta la marca contra tres defensores de Barracas y de taco asiste al mediocampista de River, que como dije de puntín y entre las piernas de Gallardo, termina decretando el segundo gol. Entre este tanto y el tercero, que también sería obra de Palavecino, vería la roja Héctor Tadín Martínez, en una fuerte entrada contra Sebastián Rincón, quizás en un principio no parecía de amarilla, pero después en la repetición nos damos cuenta que sí, Merlos le saca correctamente la segunda cartulina amarilla, pero también hay que decir que el arbitraje fue un tanto tendencioso, hubo muchas faltas divididas, que no fueran cobradas a favor de River. Es cierto que si nos quedamos puntualmente con esta situación, con la expulsión de Martínez, que termina siendo la jugada más clave, que termina perjudicando al más grande, quizás Merlos termina acertando, pero hubo pequeñas cosas en las cuales el árbitro no estuvo para nada a la altura. Después de la expulsión de Martínez, entró Paulo Díaz por Santiago Simón, River resignó un poco a atacar por el costado derecho, se terminó el tamten de casco con Simón, y es por eso que todo el ataque del más grande se trasladó al costado izquierdo, donde Lías Gómez, Barco y Aliendro lograron hacer unas buenas construcciones ofensivas. La pelota en una ocasión terminó desenvolviéndose y llegando hasta Agustín Palavecino, en el borde de la media luna, que con un verdadero derechazo termina decretando el tercero, River goleó 3 a 0, está en la siguiente ronda de la Copa Argentina y se verá las caras con defensa y justicia. Vamos ahora a dejar un poco de lado el partido que fue ayer por la noche para hablar de los dos refuerzos de River, el que ya está entrenándose con el plantel y que seguramente frente a Vélez esté concentrado, no sé si va a ser titular, es muy raro que el muñeco ponga a un futbolista con muy pocos entrenamientos, pero por ejemplo a Rodrigo Aliendro con un par de prácticas lo tiró a la cancha en el partido de vuelta contra Vélez por Copa Libertadores, así que no sabemos con esa actitud qué es lo que va a pasar con Miguel Ángel Borja, que ya tiene una práctica inmedia con el resto del plantel, porque el martes sí practicó con sus compañeros y ayer miércoles obviamente no entrenó con todo el plantel, porque la mayoría se fueron a San Luis, pero sí hizo algunos movimientos en el River Camp y hoy jueves ya seguirá entrenándose con el resto de sus compañeros, que seguramente hagan un regenerativo, pero ya va a estar en la lista de concentrados que saldrán mañana por la noche para visitar el domingo, también por la noche, a Vélez en Liniers por la octava jornada de la Liga Profesional. Es clave, como dije, que River empieza a sumar de a tres en el torneo local, no solamente para pelear el campeonato, porque si bien estas siete unidades de Líder News quedan muchísimo, quedan 20 fechas, sino también porque no hay que dejar de lado la tabla anual de clasificación a la Copa Libertadores, porque si River lamentablemente no logra coronarse del torneo doméstico y tiene un traspié en la Copa Argentina, tendrá que clasificar a la máxima competición de Sudamérica a nivel clubes por medio de la tabla anual. Por el momento está afuera un punto por debajo de Níbulos, puede entrar tranquilamente, pero como dije, necesita sumar de a tres. Volviendo a Borja, va a estar convocado para enfrentar a Vélez, seguramente ocupa un lugar en el banco de suplentes, y veremos en definitiva en qué lugar lo quiere Gallardo, no respectivamente dentro del campo de juego, porque sabemos que Borja es centro atacante y que es un delantero que se mueve entre los dos centrales. Pero jugar solamente con él lo acompañará a otro punta. La realidad es que Julián Álvarez podía jugar como única referencia del área porque era un futbolista que presionaba en todo momento a los defensores rivales. Borja no tiene esas características, es un finalizador de jugadas, un futbolista que tiene una muy buena definición, que cabecea muy bien, pero que obviamente si tiene que ponerse a correr a los defensores rivales, a los 45 minutos, debido por su estado físico, ya no pueda hacerlo más. Esto quiere decir que casi con seguridad que el muñeco deberá jugar con otro delantero, o el Beltrán parecería ser el más indicado por el que está por encima de Brian Romero. Veremos qué es lo que exige Gallardo, pero Borja estaría a disposición para enfrentar a Vélez el próximo domingo. Y por el lado de Pablo Solari, que todavía no pudo viajar a Buenos Aires para firmar el contrato con River, está todo acordado con Colo-Colo. También el contrato del futbolista en cuanto al salario y cuanto a la duración está confirmado, pero lo que todavía falta por definirse es una comisión que debería estar recibiendo uno de sus representantes. Es por eso que todavía el pase no terminó de hacerse al 100%. Lo bueno es que, más allá de que todavía no se puede decir que es 100% refuerzo de River porque no ha firmado contrato, es que su contrato sí está anotado en la AFA. El lunes pasado, antes de que cerrara el libro de pase, fue inscripto para disputar el campeonato con River. Es decir, que el millonario, a pesar de traer a Solari, puede incorporar a otro refuerzo más por la venta de Enzo Fernández que se terminó de efectuar el martes pasado. Veremos si Gallardo va en búsqueda o no de otro futbolista más uno, cree que sí, pero hay que ver en qué posición dentro del campo de juego. Anteriormente eran sí o sí delanteros, ahora habrá que esperar a ver el rendimiento que tienen Borja Beltrán y también seguramente Brian Romero. Por el lado de Solari, sus padres, que viven en San Luis, en un pueblo cercano a Villa Mercedes, fueron invitados a ver el partido de ayer de River en la victoria ante Barracas. Estuvieron en el estadio único de Villa Mercedes, presenciaron el partido y saben que su hijo se va a poner la camiseta del más grande en el transcurso de los próximos días porque todo se va a reglar. Lo más seguro es que no esté a disposición ante Vélez y que haya que esperarlo para enfrentar el Monumental el jueves 21 de julio a Gimnasia de la Plata. Para cerrar y dar un poco mi opinión con respecto a todo lo que hablé en este video, pero haciendo más énfasis claramente en el partido de ayer ante Barracas, en la previa yo había dicho que mucho del juego del equipo no importaba, que lo más importante específicamente en el compromiso de ayer era el resultado porque el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no podía quedar eliminado de una nueva competencia en tan solo una semana y menos frente a Barracas Central que si bien está en la máxima categoría claramente es un equipo de segunda línea comparado con River. Por suerte no solamente se logró ganar, se logró clasificar donde en los octavos de final vamos a enfrentar a Defensa y Justicia sino que también y sobre todo en algunos tramos del segundo tiempo se vio un buen fútbol. Esperemos que en base a esos ratos en los cuales la mayoría de los futbolistas mostró un buen rendimiento Gallardo pueda terminar de armar un once titular que pelee de acá hasta fines de octubre en la liga profesional. En cuanto a Borja cuando esté bien seguro sea titular más allá de que esto seguramente cambie la visionomía del equipo ahora los centros quizás tengan un destinatario porque generalmente Elías Gómez y Casco tiran centros y no hay ningún futbolista dentro del área porque Beltrán es de salir con Borja adentro seguramente la cosa cambia y en el caso de Solari todo se terminará cerrando los próximos días a diferencia del colombiano no llegaría para ser titular en lo inmediato pero teniendo en cuenta que algunos jugadores de River no están teniendo su mejor nivel seguramente pueda pelear rápidamente un lugar en el once de arranque. Gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!